Bueno, al menos 37 muertos, porque es confusa la cifra, esto ocurrió hace algunas horas nada más, al estrellarse un avión de carga en Kirguistán, en Turquía. Estamos hablando de una aeronave de la empresa My Cargo Airlines que intentaba aterrizar en el aeropuerto de Bishkek, en la capital de Kirguistán, según los últimos datos del Ministerio de Situaciones de Emergencias Kirguis, esto lo informa la agencia de noticias F. Al menos son 37 las personas en esta ciudad, entre ellos 6 niños, porque el avión habría caído en una zona residencial y entre las víctimas fatales ya se cuentan los 4 tripulantes de la aeronave. Dicen que aún están buscando fragmentos de las víctimas esparcidos por todo el predio de desmembramiento, por lo tanto no se sabe cuántas serán las víctimas fatales. Dicen que el número podría ascender a 40. ¡Suscríbete al canal!